No, nada de tu amor, mi pobre corazón Por ti se está muriendo si tú no estás Si tú te vas comiendo, sé qué voy a hacer Porque no estás conmigo Quédate aquí, yo te haré feliz Quédate conmigo, ay hombre Quédate conmigo Intentemos, nena, una vida nueva Por lo que más quieras Quédate conmigo Intentemos, nena, una vida nueva Por lo que más quieras No me digas que no No me digas que no Queremos viajar por el país entero Nos vamos para Cali y luego un pueblo bien costeño Subimos a Bogotá y llevamos un sombrero Pagamos en el valle donde el festival es bueno Y no puedo dejar de llevarte a un devotero La tierra en Medellín donde se escuchan cuentos buenos No, 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 no me digas que no Quiero invitarte a ver el cielo contemplando las estrellas Acostados en la arena frente al mar con luna llena Y no Quédate conmigo Quédate conmigo Intentemos, nena, una vida nueva Por lo que más quieras Quédate conmigo Intentemos, nena, una vida nueva Por lo que más quieras Nena, 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 nena No, nada de tu amor, mi pobre corazón Por ti se está muriendo si tú no estás Si tú te vas con él, no sé qué voy a hacer ¿Por qué no estás conmigo? Quédate aquí y yo te haré feliz Quédate conmigo, ayombe